El confinamiento que se registra en diversas ciudades de China impacta ya al territorio nacional. Al presentarse retrasos en la llegada de suministro, reconoció la titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Ante esta situación, dijo, pueden tomarse alternativas con buscar otros proveedores e incrementar el contenido nacional de los productos. La titular de la Secretaría de Economía expuso que a la fecha no se puede hablar de escasez por el confinamiento chino, sino de retrasos en los tiempos de entrega aunque no puede descartarse que haya falta de componentes. Ya empezó el impacto. Ahora que ellos, los chinos, cerraron otra vez y luego de que se complicó de alguna manera con el tema de la guerra en Ucrania, fue coincidente el tiempo en que empezaron. Vinieron dos ingredientes adicionales, explicó la titular de la Secretaría de Economía. Dijo que hay presiones para las cadenas de producción en el país, considerando que hay una demora de 60 días para traer insumos de Asia-México. Sin embargo, aclaró que la situación se puede describir como problemas de suministro, lo cual no gustaría hablar de escasez, pero no quiere decir que no puede pasar. Además, agregó que hay empresarios que diversificaron su oferta de productos al no tener necesariamente el bien que se les pide. Por ejemplo, hay fabricantes de telas que no pueden ofrecer cierto diseño y tienen que proponer otro. Con la edición de imágenes de Luisiana Rodríguez, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.